Hola, no me muerdas porfa Día 2 Ahora que es buen momento no te pones tus gafas de sol Este tío se pone gafas de sol por la noche y cuando hay sol no lo pone En verdad es que nunca me pongo El otro día era porque te vi Acaba de terminar el service Aquí en la iglesia de Paloma, en la iglesia de la roca ¿Cómo habéis cogido todo esto en 5 minutos? Claro, de Marbella Luego dicen que los del sur somos unos lentos Los de Madrid somos lentos Solo andamos rápido Solo eso Aquí no hay competencia Vamos a ver la final ahora ¿En dónde? En San Peter En San Peter ¿Por dónde vamos? Tranquilo Subidas bajadas Subidas bajadas Cuando nacimos eso no estaba No sé, no sé qué había aquí arriba Subida, wow Ostras, qué alto Bajadas Uy Uy Ey ¡Epa ya! ¡Inflotarra! 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 ¡Olé! Mira, por el fútbol eso no pasa nada, ¿no? Pero luego si... No, ese puso de fútbol... ¡Oh, igual ruido! Madre mía Díselo, díselo Era épico el servicio Este lugar es impresionante ¿Qué? Es que me pongo nervioso con la cámara No sé qué hacer No veré ya Deja de ser yo Muchas veces Cuando tengo que hacer castings Pues me tiene que hacer mi hermano Una práctica Porque No tengo otra persona Pues Como sabéis Mi hermano no actúa A veces Incluso sus líneas Tiene más líneas que ella No queda mucha gracia ver a Pablo Pero me ayuda mucho Gracias a él Puedo hacer mis trabajos Se lo pongo difícil Luego Cuando llega el momento Es más fácil Esto de... De comentar No se me da bien, ¿eh? ¿Por? Yo no estoy comentando nunca en mis vídeos Yo se lo grabo lo que haya Lo dejamos un ratito Pero si no puedo apagar la cabeza, ¿tú? Y hombre, ahora está cómodo, ¿eh? ¿Tú? Parece que no, pero está cómodo ¿Sí? Hoy está cómodo No puedo salir Y yo Y yo Y yo Y yo, así digo yo Y yo, y yo Ah, mi espalda Bueno, entramos al chino A ver qué hay Venga En tu casa Es verdad Es verdad Es verdad Imagínelo a mi perro ahí con la pelota de tenis Sí, ¿eh? Wow, mira la presentación Tenemos que hablar en inglés Ok, chica ¿Qué es eso? ¿Te vas a pillar una...? Siempre Por favor, ¿qué haces? ¿Y tú, Pau? Yo no Mira, coge este que te abanica Bueno, solo estamos aquí dando unas vueltas por este chino Bueno, por este bazar, perdón A ver qué hay aquí No sé qué te hace chistes con esto ¿Has probado ya esto? No Georgie ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? El toothpaste A la percha Colgate A protegerme de tus chistes Tiene un amigo que se llamaba Peter Y Peter siempre era muy torpe Un día me tiró la tata al suelo y dije ¡Oh, Peter! Qué mal rollo Esa es la otra palabra para enfado Escalera 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 ¡Rebeca! ¿Ni se ha ido? ¡Rebeca! ¡Rebeca! Me he apucinado Es un fail No pasa nada, sí En esta parte del vídeo yo me he ido a la plaza de San Pedro Para ver el fútbol Pero he estado petado de gente Hostia Hoy voy en chinelas ¿Qué día es este? Ya día 3, ¿no? Día 3 ¡Qué rápido! Día 3, ¿no? Me parece que llegué hace dos horas Ya hace rápido, ¿eh? El nombre de vuestras cosas está como acortado Me da la cañada La cañada Si es que está ahí la playa ya Me hago uno con la planta Hola Good morning, you're born No, good morning ya no es porque ya es como la una We are El jardín de nuestro señor y amigo hermano y santo Pablo Mira si es que tiene Pepeños ahí creciendo Pepeños Pepeñas Limones Limones Hola Bueno pues estamos en este Pona ¿Qué significa este Pona? Este Pona Este Pona Ajedrez No, es que pierdo Está muy buena Me llama pero yo pierdo Que buen campo de ajedrez Hemos jugado dos partidas Busco rival digno He perdido dos veces Son unas derrotas horribles, ¿eh? Vamos Vamos Viva Sheeran, ha dicho Pues vamos a esas rocas, ¿no? Mira si hay pollos ahí Pollo, ¿sabes qué? Los gobietas Por si quieres andar por la arena Tu pie entra en contacto con la naturaleza Coge la energía Te la transmite Tu cuerpo Te vuelves más energético Que mentira Sí De verdad Esto es mejor que beber Red Bull O Energicitante Con boscaína Energicitante Descalzo A ver, hazlo tú Si no te veo energético no me lo voy a hacer, ¿eh? Hay que estar un buen rato, hombre Ah, vale, vale No es, eh, tío Como todo en la vida Como todo en la vida Claro Hay que llevar su tiempo Sí Para que florezca Sí Pero tú estás hablando de energía, ¿no? Claro Vale, vale Mira, aquí es bandera amarilla Pues nada, chicos Me ha obligado a estar descalzo Pues está caliente, ¿eh? Tú dices que están energéticos porque quieren salir de aquí antes Tienes que sentirlo bien Y que está caliente Esa es la energía Luego, dentro de poco, vas a ver cómo vas a estar corriendo Claro, porque no aguanto el calor Jajaja Mirad las olas de ahí Nos hemos metido ahí ¿Qué pasa? Las olas demasiado agresivas Esto está guapísimo, chaval Me atacan He cavado un hoyo porque me identificaba como un perro ahí He cavado tanto que ha salido agua Ha sido increíble, ¿verdad? Yo diciéndole todo el rato Que no va a sacar agua ahí Porque es que no estaba al lado de la playa Que estaba todo lento Estaba lentísimo Y diciendo Ten fe No tienes fe Agua Agua Lo consiguió Lo he dicho Ahora va a subir Ahora ¿No lo va subiendo? No, tío ¿Vas a subir? Ya empezó, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira Qué guapada Qué guapada de lugar ¿Ese es el río? No, más adelante Si Si Bueno, si quieres nos puedes dejar aquí Y Justin y yo andamos Pero está más adelante Así no me importa andar, eh Porque mira Day 3 O 4 Day 4 Y aquí en Batrella Estamos en un lugar llamado Benavis Vuelvo a grabar O sea Mira Chavales Es que no estaba grabando Y lo voy a repetir Exactamente igual Como si caga no lo subo, eh Lo voy a repetir Le he dicho a Paolo Si algún tío Entra a robar ahí Tiene que denunciar Tiene que subir A esta cuesta de la muerte Hasta llegar ahí Y digo Cuando llegue ya El ladrón se ha cogido La tele La casa Pero ¿Por qué no lo veis? Ahí ¿Crees que es? Uy Si no está tan inclinado Te lo estoy diciendo yo Que va como un tobogán Imagínate un tobogán O sea, imagínatelo diez veces más grande Pues sube eso Es esta colina Y yo súper motivado antes Diciendo Bueno Seguro que no es pa' tanto Para luego enseñarme esta Este banco Bro Iré a denunciarte Pero no me funcionan Los gemelos Ah, que hay una fuente, tú Pues llena esta Que tiene menos ¿Está bien? Sí, está buenísimo ¿Se puede beber? Sí, hombre Es una fuente Es agua salada Hoy Pablo es nuestra cámara Si parece un té Tío Tiene una temperatura de un té Vamos a rellenarla Tranquilo, eh Tranquilo, tranquilo Pero si está caliente Es seguro Pero si está más caliente Que el de antes Tío ¿De dónde sale algo tan caliente? Esto es pa' hacer té Estoy engañado He tirado el único agua que me quedaba Jajajaja Y a ver si le dejamos pasar más tiempo ¿Se fría? ¿Y por qué haces? Y me vacío el único agua que me quedaba Tío Está ardiendo, tío Yo creo que quieren verte a ti primero Tirarte y luego ya Si eso, el año que viene Ni yo también Como si es el año que viene Yo también Claro, te da mi palabra, ¿no? El año que viene, salto El año que viene Yo lo hago El año que viene El año que viene Yo lo hago ¡Eh! 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 ¡Ya viste! ¡No, zostaú! ¡Me toca! ¡Que toca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!